Si hay un terreno que emana fantasía, son las montañas. Entre los pasajes de estas, vamos a encontrar teatruas terribles y tesoros olvidados. Así que hoy vamos a recorrer alguna a ver qué encontramos. Antes de seguir, no te olvides de suscribirte al canal. Nos sorprende la cantidad de gente que nos ve y no lo hace. Las montañas son estas increíbles formaciones de roca y piedra que se alzan a veces alcanzando las nubes. Las montañas pueden estar en numerosos terrenos como bosques, desiertos o praderas. En la base de ellas va a ser mucho más fácil encontrar comida que en las cimas. En el caso del refugio, si bien la base de las montañas es un buen sitio para encontrar alimento y protegerse del clima, es también el lugar perfecto para las emboscadas. Si hay algo que persiga a los personajes, los puede llegar a corralar. Y la otra opción es que los ataquen desde arriba sorprendiéndolos. Tené en cuenta la percepción pasiva del grupo, así pueden prevenirse o reaccionar a esto. Los derrumbes y temblores son algo súper peligroso. Y la gente que está abajo los va a tener que esquivar y buscar refugio. Así que tenete preparadas, tirada de salvación de destreza para esquivar piedras y de supervivencia para esconderse. Cruzarlas va a ser algo complicado, dependiendo de la altura en la que estén. Si los personajes tienen que atravesar una cordillera o similar, lo van a tener que hacer por sendas, que seguramente van a ser muy estrechas y que además van a ser un peligro para recorrer. Debido a las diferencias en el suelo, este va a ser terreno dificultoso y les va a tomar mucho tiempo atravesarlo. No solo es difícil caminar por estos pasillos, sino que muchas veces no cruzan de lado a lado, obligando a los personajes a escalar. Y esto es algo genial de este terreno. Vas a poder generar combates en vertical, con el peligro no solo de caer por el daño de sus enemigos, sino que literalmente caer desde mucha altura. Para esto, ten en cuenta tiras de atletismo para mantenerse o hechizos de objetos que te permitan caminar por las paredes o volar. Los derrumbes siguen siendo un peligro, no importa donde estén los personajes, porque que te caigan piedras en la cabeza es terrible. Pero en el caso de estar arriba, las rocas que se caen pueden ser las que están sosteniendo a los personajes. Tener sogas con ganchos puede ser una buena idea para recorrer las alturas. Algo que suele cambiar a medida que los personajes ascienden es el viento. Mientras más arriba, más fuerte pega, generando muchas más complicaciones. Por ejemplo, tal vez los personajes tengan que caminar por una delgada cornisa para llegar a otro lado, pero las corrientes de aire los obligan a tomar precauciones como atarse sogas o buscar otro camino. Mientras más asciendan, más difícil va a ser respirar, y además más frío va a ser. Por suerte, hay un montón de hechizos que te van a permitir aguantar esto, como cualquiera que te dé resistencia. Además, si estás en la cima de una montaña muy alta, tenés chances de poder ver las nubes, y que sea un paisaje hermoso, o que las nubes estén directamente encima de la montaña, y que te mojes todo y que además no veas nada. Ya que estamos en las montañas heladas, la temperatura también afecta a las piedras, así que va a ser difícil escalar, sin herramientas o con las manos descubiertas. Por otro lado están los volcanes, o montañas enojadas, que tienen un arma secreta muy divertida, la lava. Tal vez los personajes estaban tratando de llegar a la guarida de un archimago maligno en un volcán supuestamente inactivo, cuando de repente ríos de lava empiezan a surgir de la cima, haciendo el terreno totalmente dificultoso. No solo tienen que evitar ser quemados, sino que además va a haber gases tóxicos y cenizas volcánicas que van a dificultar la respiración. Preparate tiradas de salvación de constitución para aguantar todo esto. Algo muy común en las cordilleras son las cuevas, cavernas o mazmorras naturales, que se extienden por todo el subsuelo, y le dan a los personajes la posibilidad de protegerse o explorar. Pero no es 100% seguro, porque el lugar donde los personajes se están escondiendo puede ser el nido o la guarida de una criatura terrible. Además, consideren la temperatura del lugar a la hora de hacer una mazmorra. Si es una montaña helada, van a tener una cueva de cristales y de hielo. Por otro lado, si es un volcán, van a poder hacer algo con lava y con fuego. Alguien que no conoce el lugar puede perderse muy fácil. De hecho, con lo cansador que es caminar por acá, extraviarse puede ser letal. Así que es bueno tener a alguien que sepa dónde está o con buenas tiradas de supervivencia para encontrar el camino. Hay un montón de criaturas que habitan en las rocas, como ñols, cíclopes, liches o dragones rojos. Pero déjenme darle una lista de los que me gustan a mí. Primero están los queridos trasgos. Estos son monstruos sumamente maleables. Si le das una espada, son guerreros. Si le das una corona, son reyes. Si le das un guargo, son caballeros. Así que podés hacer lo que quieras con ellos. En número son temibles. Uno a uno son re fáciles. Además, viven en madrigueras o cuevas o abajo de las piedras. Después tenemos a los peritón, que son genialmente terribles. Son una mezcla malvada de un águila con la cabeza de un venado. Estos son carnívoros y prefieren cazar criaturas humanoides. Pueden atacar con sus garras o sus cuernos. Pero además, si levantan vuelo, hacen un montón de daño cuando caigan sobre su objetivo. Un monstruo con estrategia similar es el gorgón. Cuando vemos este toro metálico que exhala humo verde de sus fauces, tenemos que tener cuidado. Puede atacar con sus cascos o sus cuernos o si toma carrera te puede atropellar. Pero lo más terrible de este monstruo es cuando exhala su aliento petrificante. Que si fallas una tirada de salvación, te convertís en piedra. Y por último tenemos a Alvejil. Que es una serpiente enorme con un montón de patas que puede usar para moverse por el techo. Lo ocupado de este monstruo son sus ataques. Tiene un ataque de mordisco que hace mucho daño y además puede comerse a su víctima haciéndole más daño de ácido. También tiene un ataque de constricción para dejar quieta a otra persona. Pero si esto no fuera poco, también tiene un rayo recargable eléctrico. Si les gustó el video, dejen un like. El próximo video también va a ser sobre terrenos y lo van a decir nuestros Patreons. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer todos los martes a las 7 y media de la tarde argentina por nuestro canal de Twitch. La pregunta del día para ustedes es ¿Qué otro peligro se puede encontrar en una montaña? Dejen su respuesta en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de los bloopers, quería contarte que si querés ayudar a la taberna, abrimos los siguientes canales de donación. Patreon, Cafecito, Paypal y Mercado Pago. Si no también, compartíos nuestros videos, nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos a los bloopers. ¿Quieres agua? Si, por favor. ¡Ah! ¡Quieres decir que no! Cuando veamos esta parte de los volcanes, algún volcán hacerle cejitas. Que no están enojados todos los volcanes. Las montañas están enojadas. No, la montaña enojada fue un volcán. Ni siquiera moja es lo que decís. Ay, me perdí. De hielo y cristales. Por otro lado, si es un volcán o... Un montaña enojada. Sí, iba a decir eso, pero no lo tenía que decir. ¡Aaah! 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 Un serpiente con patas y una lagartija, León. ¿Sabés que me vas a acordar? ¿Te acordás? ¿Te acordás del Monster Inc? El que se hace invisible. Sí. Algo así, pero con muchísimas más patas y más serpentinesco. Un pesquelagarto. Randa. Un pesquelagarto. Un pesquelagarto. ¡El que es un pesquelagarto! ¡Agarrá al pesquelagarto! No le tenía miedo a nada en ese lugar, ¿eh? No, 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 no. Esclarar. No. No, iban a agarrar electricidad ahí los monstruos.